Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, estar pendiente de la información que a la larga sencillamente va a ser beneficioso para ustedes, ¿sí? Y por extensión para nosotros ya como servidores de ustedes. En este caso, lo que tiene que ver es la capacitación. Gracias a todos por estar aquí. Esperemos que, bueno, la información que vamos a trabajar la tarde de hoy les ayude muchísimo. Sobre todo, como les he mencionado al principio, todas aquellas personas que están comenzando con lo que tiene que ver con la capacitación, ¿sí? Le damos la bienvenida. Bueno, el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy va a ser muy, muy interesante porque vamos a hablar primeramente, va a ser Lidia Peralta, nuestra gerente Diamante, lo que tiene que ver con el margen de ganancias, ¿sí? Los margen de ganancias que tienen cada uno según el nivel donde ustedes están. Y la importancia del patrocinio, ¿ok? Bueno, por extensión, después voy a hablarles de lo que tiene que ver acciones para patrocinar. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de patrocinar? A la hora de que ustedes empiecen a ingresar a personas sobre su patrocinio y empezar a hacer sus redes. ¿Qué punto vamos a tratar esta tarde, ok? ¿Qué es lo que tiene que ver con las reuniones? Tanto virtuales como presenciales, porque ya suavizando lo que es la parte de la cuarentena, la pandemia, la estancia cerrada, bueno, ya nos podemos reunir. Tengo entendido entre 10 y 15 personas, pues igualito respetando todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con el protocolo de cuidarse, lo que tiene que ver el alcohol, la distancia, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco sobre estos dos puntos. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez, que es muy importante que siempre estén tomando ustedes notas, porque esto les va a ayudar a muchos, porque a finales de mes, principio del año, bueno, son cosas que ustedes van a tener escritas, aunque van a tener también ahí cómo verlas y repasarlas, les va a ayudar a ustedes a cómo manejar los márgenes de ganancia. Es muy importante porque primero lo van a entender ustedes y segundo se lo van a poder transmitir a las personas que ustedes están ingresando, ¿ok? Las personas, entonces, van a ver esto como lo que es un negocio real donde les pueden generar muy buenos ingresos y adicionalmente pueden gozar de una buena salud, ¿ok? De hecho, les explico que una de las chicas que ingresó hace poco, estuvo hablando ayer conmigo, estábamos conversando y estaba hablando sobre ese asunto, ¿no? De cómo el producto le ayudó a calmar la ansiedad. Sí, era una persona que se paraba en las madrugadas a comer algo de dulce por la ansiedad, dormía poco y ahora, bueno, pues, tienen que levantarla, como dicen, sacudirla para que se levante, ¿ok? Bueno, entonces, fíjense ustedes que, bueno, lo que queremos es eso, ¿ok? Estemos concentrados en las capacitaciones para que les pueda ayudar. Bienvenida Graciela, Griselda, tenemos Eliana, Viviana, ¿sí? Graciela también, tenemos dos Gracielas, no Gracielas, sí, dos Gracielas tenemos allí, Elsa. Bueno, entonces, vamos a empezar de una vez con lo que tiene que ver el margen de ganancia y patrocinio, ¿ok? Entonces, dejamos a nuestra querida gerente de Diamante, Lidia Peralta. Somos todo oído para ti. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, acá me las veo. Muy bien. Todas muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es el margen de ganancia y el patrocinio, porque hay veces que decimos cuánto ganamos nosotros y es lo que vamos a estar transmitiendo a las personas que podamos estar entrevistando. Si bien nosotros hacemos mucha promoción sobre los productos, los productos de vida natural, que todos son bellos y que hay que encontrar las personas indicadas, ¿no es cierto? Porque también a lo mejor hay distintos criterios para poder estar ofreciendo los productos. Hay gente que se refleja más en poder mejorar una afección corporal, como puede ser que tenga artrosis, que sea diabético, que tenga varices, ¿no es cierto? Que tenga malas digestiones, que sean estreñidos, que no puedan dormir, como decía recién Víctor. Y después tenemos todo lo que es la parte de estética, que es más que nada la gente que le gusta hacerse más, estar más lindas las mujeres y ahora los hombres también, porque ellos también usan sus cremas, ¿no es cierto? Más allá de lo que es el uso de todos los días, como el desodorante, los perfumes, las cremas pédicas, los talcos y demás, pero tenemos cremas tratantes que van desde todo lo que sea, los distintos tipos de cutis y también para algunos temas como por ejemplo la rosacea, la celulitis, las estrías, las varices, que podemos hacer tratamientos con la cosmética, la biocosmética de vida natural. Y bueno, luego pasamos al tema de los productos. Eso a nosotros nos da un beneficio de ganancia y lo que tenemos que saber es que Vida Natural Argentina a nosotros nos ofrece dos caminos para ganar dinero. Un camino es la venta directa, ¿sí? Eso es, yo compro el producto y lo vendo, lo voy a entregar. Y lo otro es el marketing en red, ¿sí? Entonces, Vida Natural Argentina a mí me da la oportunidad de poder hacer un negocio que puede ser el de venta directa o el de marketing en red. Y lo que la gran mayoría de las personas tomamos es los dos, venta directa y marketing en red que van tomados de las manos, ¿sí? Una cosa ayuda a la otra. Así, tomados de la mano o así, ¿qué tal? Mucho gusto. Venta directa y marketing en red. Entonces, en la venta directa, si nosotros tomamos la lista de precios, vemos que hay varias categorías. Una es la línea BN, donde vamos a encontrar todo lo que es cosmética, la gran mayoría de los cosméticos están ahí, menos algunos C. Entonces, ahí tenemos toda la línea BN. Y también los suplementos. La gran mayoría de los suplementos son BN, Vida Natural. El BN a mí me da una ganancia de un 100%. Y yo busqué un ejemplo para que ustedes puedan estar viendo, por ejemplo, un producto como el Cocú. El Cocú, para todos los Adis, cuesta 455 pesos. Y el precio al público es 910. Quiere decir que yo gano el doble, ¿sí? Porque gano el mismo nivel de pesos que yo estoy pagando al producto, esa misma cantidad es la que yo voy a ganar, el doble. Por eso es el 100%. Invierto 100 y gano 100. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, muchas veces nosotros, y eso ya es entrar a hacer marketing en red, tenemos otras ganancias, que lo vamos a hablar en un ratito. Pero vayan teniendo en cuenta. BN es el 100%. También tenemos la línea MD, que son, a ver, lo más común de la línea MD tenemos los perfumantes. Los perfumes, el argicebe, la clorofila, el reverastrol, son MD. Esa línea MD a mí me da el 50% de ganancia. Entonces, yo elegí dentro del MD la clorofila, la clorofila de un costo normal para ADI es 596 pesos y para el público 894. Entonces, si yo hago la diferencia de la mitad de precio, la mitad de 596 y se la sumo, me va a dar 894. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Porque a veces no sabemos la proyección, ¿no? De dónde viene la ganancia. ¿Por qué? Bueno, en la línea BZ, que es el BioZapper, nosotros tenemos una ganancia de un 40%. Entonces, el BioZapper precio ADI hoy está en 6953 pesos con 50. Y al público, 9735. Claro, fíjense que un 40% estamos hablando de casi 3.000 pesos, ¿no? Porque 69, 97 menos 69 más o menos son 2.800 pesos de ganancia. Qué bueno. Ustedes me dirán, tengo que encontrar a alguien, sí, haciendo una buena gestión de promoción, vamos a encontrar buenos clientes para todos los productos. Y no estoy hablando de promociones todavía, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? No estoy hablando de promociones. Y el Vitaly Plus, que el Vitaly Plus del Vitaly Plus es 2.162 pesos, y al público sale 2.737. Y con justa razón, ustedes me dirán, ¿y las promociones que nosotros tenemos ahora valen la pena? Y eso es también para que tengamos en cuenta que nosotros podemos estar estudiando, por eso la semana pasada estudiamos las promociones para ver cómo yo puedo sacar un mejor beneficio con la compra y la venta de algunos productos. Por ejemplo, los que están de promoción. ¿Por qué? Porque yo puedo bajar la promoción a mi cliente, ¿no? Entonces, eso también a mí me da pie donde yo, un Vitaly Plus, fíjense, lo compro a 2.162 pesos para venderlo a 2.737, hoy el Vitaly Plus nos está saliendo más o menos. Ustedes vieron que está de promoción ahora el Vitaly Plus. Está por 8 unidades, ¿sí? ¿Lo tienen presente? Yo lo voy a buscar acá. El Vitaly Plus está por 8, lo busco. Yo creo que los celulares a veces son lerdos y a veces son más rápidos, ¿no? Hasta que se prende la lucecita. Acá estamos. El Vitaly Plus está por 8, 11.934 pesos. Vamos a hacer una cuenta simple, vamos a hacer 12.000 dividido 8, ¿sí? ¿Cuánto dinero nos saldría cada uno a nosotros? Y hacemos una cuenta rápida. No, así, Viviana, estás hablando y no te escucho. Yo tengo a todas en nivel de nada, de bajito. Más o menos 1.500 pesos, ¿sí? Más o menos 1.500 pesos. Fíjense que nosotros podemos aprovechar de dos maneras la promoción. Si nosotros invertimos 11.000 pesos, no, o 12.000 pesos, 12.000 pesos, y lo vendemos a precio normal, 2.700. O sea que de 2.737 a 1.500, ¿cuánto hay? 1.400 y monedas, ¿no? O sea, vamos a hacer 2.800, serían 1.300 pesos de ganancia. ¿Está bien la cuenta? ¿Sí? Fíjense que si yo multiplico 2.700, ella va a agarrarla con... Muy bien, Viviana, vas a agarrar eso. Es lo que hay que tener, ¿sí? Nos deja, sí, 1.237, 1.250 pesos de ganancia. Y si yo multiplico 1.250 pesos de ganancia por 8, ¿sí? Nos da 10.000 pesos. Fíjense que si nosotros aprendiéramos a ofrecer el Vitaly Plus a precio normal, sin tener el temor de que la gente pueda o no pueda estar comprando, es la oportunidad. Y ¿saben qué les tengo que contar del Vitaly Plus? Que el Vitaly Plus, este que nosotros tenemos, tiene 200 gramos contra 200, el más que viene en la competencia. Que tiene zinc, que es el único que viene doblemente hidrolizado. Que no tiene sodio, los demás todos traen sodio. Y que también es el único que tiene ácido hialurónico. Entonces, nosotros le estamos ofreciendo un excelente producto a la gente, donde a mí me deja los 8, 10.000 pesos. Entonces, ¿qué les parece si podemos estar haciendo uso de esta promoción que tenemos para este mes de diciembre? Porque ya ganaríamos, con una promoción de Vitaly Plus, ganaríamos 10.000 pesos. Excelente. Después tenemos la promoción del BioZapper. El BioZapper sale al público 9.700 pesos. Ahora bien, ¿nosotros lo tenemos de promoción? ¿Ahora? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y los dejé ahí medio pensando, ¿no? Vamos a buscar. Entonces, hay muchas personas que no pueden, dicen, ay, a mí me salen, no puedo gastar en el BioZapper. Pero fíjense, que nosotros, como Adis, podemos comprar dos BioZapper y el segundo con el 30% estamos pagando. 11.000 pesos a los dos. 11.820 a los dos. Y el público a mí me paga 9.700. Vamos a redondear 9.800 y 11.800 para hacer más fácil la cuenta. Quiere decir que si yo vendo un BioZapper y le pido a la persona adelantado el dinero, o me lo paga con un débito, vamos a suponer, solamente yo puedo pasar la promoción y tengo para mí, que no lo tengo todavía, mi BioZapper por 2.000 pesos. Y de esa manera lo puedo tener en mano, en vivo y en directo, para poder mostrarlo y hasta probarlo a la gente. Entonces, esas cosas son, en la medida que nosotros nos vamos dando cuenta, en la medida que venimos trabajando un mes, dos meses, tres meses, y que vamos a hacer un fondo, podemos a veces estar teniendo estas promociones también para poder mejorar mi bolsillo y poder tener un producto de calidad para que la gente lo pueda ver. Porque, como todo, la gente cuando ve algo se enamora del producto, ¿no? Hay muchos que todavía estamos con el ver para creer. Entonces, qué bueno. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener el resultado de aprovechar las promociones y tener claro qué producto y de qué línea es la que yo estoy utilizando para ver mis ganancias. Porque dice, la clorofila no me deja un 100%, pero porque es MD, no es BN. Entonces, en resumida cuenta, Vida Natural a mí me ofrece desde un 100% a un 20% en la compra y venta de los productos a un precio normal. Claro, yo puedo aprovechar las promociones también bajando, entre comillas, bajando el precio al público. Entonces, yo puedo hacer también, cuando nosotros tenemos un 30% o un 10%, como por ejemplo con la arcilla volcánica, ¿sí? Puedo estar haciendo promoción de fin de año, o como digo siempre, el hot sale, ¿sí? O solo por hoy, o el fin de semana largo, una promoción especial, y puedo poner una promoción de la arcilla con un 10% de descuento. ¿Sí? Porque de esa manera yo estoy promocionando un producto para hacer posible que haya mayor cantidad de personas que lo compren. Cuando yo pongo ofertas, cuando ustedes van a un supermercado o ven en la tele que dicen oferta, ¿qué hacen? Van y se fijan a ver en qué precio anda. Entonces dicen, me conviene, sacando cuentas, me conviene. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener siempre en cuenta, que la ganancia inmediata es la venta directa. Y que yo tengo más de 315 productos en la línea de vida natural que yo también puedo promocionar. No se olviden nunca de eso, de que la promoción de los productos que nosotros recibimos de parte de vida natural cada 15 días, determinados productos, están haciendo la diferencia para nosotros. Y que nosotros vamos a bajar esas promociones al público. Pero también puedo crear una propia promoción. Yo también puedo crear una propia promoción debido a la clase de gente que me rodea, a las costumbres de las personas. Y como a veces hablamos con la gente del interior, cada zona tiene cosas diferentes, tradiciones diferentes. Entonces, podemos estar armando promociones nosotros con los productos. Vieron que hay productos que están de moda, ¿no? Ahora viene todo lo que es la línea de sol para algunas personas. Y otras están todo el día con el sol. La gente del norte está todo el día con el sol porque hace calor en el verano y en invierno y dicen, nosotros ya tenemos la piel tan quemada por el sol. A nosotros nos conviene una crema para estar mejor y de más. Entonces, cada uno puede estar armando con los productos promociones especiales. Ahora, muchas veces nosotros tenemos gente que nos dicen, y sí, pero yo los productos no los puedo comprar porque no tengo dinero, porque ando muy flojo de trabajo, porque me pagan de vez en cuando con esto de la pandemia. Entonces, nosotros también, teniendo esta base de saber que ahora, que los productos de vida natural a mí me dejan esta ganancia, y que hoy yo vendo un cocú y me quedan 455 pesos, que vendo un lapacho y me quedan 440 pesos. Fíjense que para muchas personas tener mil pesos en el bolsillo todos los días es la comida asegurada, ¿no? Está bien, hay que ir al supermercado y hacer un poco de equilibrio, pero si sabemos organizarnos, entonces piensen en cuántas personas nosotros podemos estar ayudándolos a que abran una puerta para sumarse a vida natural argentina. Hay mucha gente que dice, y no, en este momento, cómo están las cosas y con la pandemia, y a quién le voy a vender, y sí, tenés razón, vamos a sonar, ¿no? Porque ya le damos la razón. Tenés razón, yo vuelvo a repetir, este año Vida Natural fue trabajada muy bien por todos nosotros porque creció el 150%, así que ese argumento nosotros no lo tenemos. En la medida de que nosotros hemos trabajado, y nos hemos puesto, y le hemos dedicado tiempo a pensar, a desarrollar y a hacer, fueron los resultados. Hay gente que tuvo mejores resultados, otros no tanto, pero haciendo un proceso de mea culpa o la oportunidad de tiempo que yo tuve es el resultado que tengo. La gran mayoría de ustedes son ADIS, pero también hay conectados semana a semana, y es la invitación de Vida Natural de que se sumen también los empresarios, los directores, para que puedan también refrescar. Vieron que en todos los tiempos uno va aprendiendo cosas diferentes, y este año aprendimos a manejarnos desde los medios de comunicación vía Wi-Fi, porque todos hoy empezamos a saber un poco más de lo que es la telefonía, de hacer reuniones, de vernos las caritas a través del celular o la computadora o la tablet, de hacernos un abrazo así entre todos. Entonces, también estamos incorporando a la vida la forma de pago, hoy ya no es nada descabellado, como el año pasado me lo tenés que pagar, hoy toda la gente sabe que compra, cualquier cosa que compre, y tiene que pagar el pago, vía Mercado Pago, vía... Vía Mercado Pago, vía Wall-A, por una transferencia bancaria, un depósito, todos sabemos ya que ese es un medio de pago que lo tenemos ya institucionalizado en nuestra vida, para todos, porque hoy hasta hay gente que pide una pizza y la tiene que pagar con la tarjetita, ¿no? De esa manera. Entonces, nosotros podemos estar sabiendo que a las personas las vamos a estar asesorando para que puedan comercializar los productos. Ahora bien, vamos a lo otro, porque yo cuando empecé, les dije, que Vida Natural Argentina nos ofrecía un producto, o sea, un negocio que era la venta directa, que es esto, lo que tenemos que ir ampliando, por eso nosotros ya hicimos listas de contactos, estuvimos pensando a quién vamos a ir a ofrecer los productos, les hemos hecho el análisis de estilo de vida, le hicimos el seguimiento, anotamos lo que le vendimos, cuánto tiene que tomar, cuándo se le van a vencer para estar llamándolo. Bueno, ahora, ¿qué les parece si formamos nuestra red? ¿Qué es el marketing en red? ¿Por qué? Porque va a haber gente, por ejemplo, yo lo tengo a Víctor, que le hice un análisis de estilo de vida, él tenía problemas gástricos, respiratorios, binerdiosos, le di los productos que a él le corresponde, se sintió muy bien, los amigos de él, la gente que lo conoce a él, los vecinos, le preguntan a Víctor, ¿qué bien que se te ve? Y no fue magia, fue que él hizo caso de todo lo que nosotros le dimos. Entonces, sí, a mí la gente me ha preguntado, ¿qué te parece si vos le podés llevar ese mensaje, me ayudás, y te ayudás, para un ingreso extra? Porque tenés trabajo, pero, te gusta hablar también, ¿no? Entonces, como tiene trabajo Víctor y le gusta hablar, él puede contarle al amigo, al vecino, al compañero, qué es lo que está haciendo, qué este producto le hizo bien, y qué él también puede estar recomendando. Piensen que el marketing en red se trata solamente de recomendar, porque todos hacemos marketing en red, siempre en la vida. Este pañuelo lo compré acá a la vuelta, lo tenían de oferta, baratísimo, tienen pañuelos lindísimos, ¿y qué hace la otra? Va caminando y ve, y compra. Nosotros recomendamos libros, recomendamos películas, lugares para ir a almorzar, para ir a cenar, lugares de vacaciones, recomendamos una marca determinada de productos, porque son buenos, entonces de eso se trata el marketing en red, de poder recomendar. Acá le estamos recomendando y le estamos ofreciendo una buena ganancia de dinero. Claro, hay que dedicarle mínimamente, digamos, una hora, dos horas de trabajo por día, sí, a veces esas dos horas va a ser, hoy me voy a sentar a ver a cuántas personas voy a llamar esta semana, y las voy a anotar. ¿Qué le voy a decir a cada una? ¿Cuánto tiempo? Y recuerden que siempre, la mejor escuela es mirarse en el espejo. Yo cuando empecé a dar clases y a dar charlas, me miraba en el espejo y aprendí a mirar, aprendí a mover las manos, a no mover las manos, a no estar repitiendo las mismas palabras, este, bueno, ay, no me acuerdo, había algo más, pero no me sale en este momento, ¿no? Y uno lo decía, lo decía siempre. Entonces aprendemos también que mirándonos en el espejo, aprendemos a tener un buen vocabulario y hacer una buena disertación. Y eso significa que cuanto más veces nosotros contemos lo que hacemos con vida natural, contemos lo que es un producto, contemos de la ganancia y contemos de la oportunidad, cada vez mejor nos va a salir. Al principio dudamos, muchas veces podemos pedirle a nuestro patrocinador que nos acompañe, que nos dé una mano, con una, el estar muchas veces, o el poder redondear alguna palabra que a mí no me sale, y esa es la mejor manera, porque vamos aprendiendo juntos, en la medida de lo posible, ¿no? Hay veces, y aunque sea la distancia que mi patrocinador vive en Jujuy y yo estoy en Buenos Aires, o al revés, hoy, con esto que estamos haciendo nosotros ahora, de vernos por la computadora, también, porque podríamos decirle a vos, citada, a fulanito de tal, que es el que quiere aprender, que quiere conocer sobre la empresa y sobre el negocio, están los dos reunidos con una distancia de un metro, mínimamente, ¿sí? Pueden estar reunidos y ponerse el tapabocas, y yo que soy, entre comillas, la que tengo más experiencia, hablo de una oportunidad de trabajo. Ya es una reunión, también. O sea, que nosotros podemos provocar miles de cosas para poder llegar a otra persona que está necesitada. Hoy, gente, hay gente que se quedó sin trabajo, hay empresas, negocios, fábricas, oficinas que cerraron las puertas. Hay gente que tiene 10 años de trabajo, 20, 30 años de trabajo, que se estaban por jubilar y perdieron su trabajo. Nosotros tenemos la capacidad, las ganas y la forma de poder llegar a tantas personas para verles dibujada de nuevo una sonrisa. Piensen ustedes que cuando tuvieron la oportunidad que le dijeron de sumarse a vida natural y pensaron por ahí y no sé cómo me va a ir y sin embargo están acá. Hay mucha gente y que yo conozco a muchos de ustedes que eran a más de casa solamente. Hay otros que tenían un trabajo pero no era lo que les gustaba. Hay gente que ve que en menos tiempo puede ganar más dinero y no estar 8 o 10 horas trabajando. También sé que tenerlo en cuenta y está aquel que quiere ahorrar que necesita dinero porque tiene que mejorar las cosas de la casa porque tiene cuentas que se les han sumado para pagar. Bueno, nosotros tenemos la palabra mágica que se llama vida natural para poder llegar a mucha gente que hoy necesita trabajo y ojo hay muchos jóvenes que están terminando el secundario y que no tienen dónde ir a empezar a trabajar. Entonces también tenemos oportunidades para ello. Hay un abanico muy grande de personas que nosotros podemos estar viendo pero piensen siempre primero en la solidaridad y segundo el por qué ustedes están. Muchos dicen porque yo quiero que la gente se sienta bien y que la gente se sienta bien tiene dos aspectos el económico el humano ¿sí? Porque sentirse bien es estar bien de mente, cuerpo y espíritu y el cuerpo se siente bien tomando los productos y la mente con un dinerito en el bolsillo también se siente bien. Generalmente decimos que la salud tiene que ser buena salud y también la economía porque cuando no tenemos una buena economía y no tenemos ninguna mano que nos tienda la mano nadie nos empezamos a enfermar porque nos agarra un ataque de nervios porque no podemos dormir porque nos agarra la depresión entonces fíjense alrededor de ustedes cuántas personas tenemos para poderle dar una mano. Hoy Vida Natural Argentina es la única empresa en la República Argentina que tiene stock de productos que es Argentina que son productos realmente lo que dice que tiene son y que además nos ofrece una ganancia única en la Argentina que es el 100% en la línea BN la gran mayoría de las empresas de venta directa tienen lo máximo un 35% y hay muchos que pasan el pedido y hay muchos productos que no llegan porque no hay el stock simplemente por eso nosotros eso no nos pasa así que fijémonos que nosotros podemos comenzar a trabajar desde Vida Natural a la Argentina con una ganancia que va a ir desde el 10% acá no encuentro mi cartel pero acá bueno no importa ustedes lo saben acá lo tengo acá cuando nosotros armamos una red de mercadeo cuando empezamos a invitar a mi amiga a mi prima a mi cuñada a una amiga que vive en Salta a la otra que vive en Ushuaia a la otra que vive yo vivo en la zona del noroeste de Buenos Aires y la otra vive allá en el sur yo la voy a invitar a que haga promoción de sus productos y voy a empezar también a calificar en la suma de los PC mensuales con lo que ellos también están haciendo entonces voy a ir escalando en tener reintegros que van a ir de un 10 a un 38% ¿sí? de un 10 a un 38% que es el extra más allá de las ventas personales entonces ese 10 o 38% va a ir de acuerdo a lo que seamos yo puedo ser Adi asesor empresario o solo ¿qué significa eso? que si yo hago una compra de 700 PC solo porque no tengo y yo acá veo gente que sé que son solas y que han comprado 1000 PC 700 PC 1500 2000 PC bueno van a tener el reintegro que corresponde un 10 un 15 un 20 hasta un 25% de reintegro ¿en dónde? en las compras personales en la factura que ustedes tienen rigiéndose por la tablica de las ganancias ¿sí? porque del biozapper no van a tener el 10% van a tener un 5% ¿se entiende? porque estamos en comparación acá y que cuando ustedes tengan RER van a tener también un 10% un 15 un 20 un 25% de reintegro ahí sí de reintegro de lo que han comprado sus Adis incorporados por ustedes ahora bien hay muchas personas que compran y tienen reintegros y a pedido del señor Roberto Papeschi les digo este mes hay mucha gente que todavía no recibió su reintegro aparentemente porque cambiaron el alias y me pidió hace un ratito expresamente que les diga a todos los que son Adis que tienen reintegros que se fijen si ustedes reintegros quiere decir que han asociado personas porque reintegros tienen el reintegro inmediato cada uno en su factura yo y ustedes eso es todo lo mismo pero cuando tenemos RER para abajo y tenemos reintegros ese dinero del reintegro sea un peso sea mil dos mil cinco mil diez mil lo que fuera lo tienen en su CBU o en su mercado pago donde hayan pasado pero necesitan el alias aparentemente hay personas que ya hubo algunas el mes pasado y pasa lo mismo ahora que no pueden ponerle reintegro sus cuentas porque aparentemente cambiaron el alias así que no sé si les corresponde a ustedes esto que estoy diciendo pero me pidió el señor Roberto Papeschi que se los dijera porque él no se quiere quedar con el dinero de ustedes y yo me ofrecí y dije bueno cualquier cosa si no lo quiere ponérmelo a mí pero me dijo no, no corresponde pero bueno ¿qué le vamos a hacer? cumplo en decirles así que vamos a pensar en poder compartir los productos pero también poder compartir la ganancia con otras personas que hoy sería un regalo fantástico de darles la oportunidad de pertenecer a Vida Natural Argentina ahora vamos a ver cómo seguir con esto de patrocinar así que lo voy a dejar al señor Víctor Castro para que él siga con este tema tan lindo que es asociar y patrocinar le damos un aplauso ¿no? hay que aplaudir hay que aplaudir gracias a todos bueno su excelente atención espero que vayan a la información que fue excelente muy precisa si nos va a ayudar a todos ok para lo que tiene que ver con la hora de ver los márgenes de ganancia ahí ustedes van a ver cuál es su ganancia cuánto pueden obtener cuánto pueden ustedes ganar por cada producto según el plan donde esté y sobre todo también se habló en el hecho de patrocinar ok espero que hayan entendido ese punto y es bien importante porque realmente el sistema de comercialización en red es justamente para ganar y obtener ganancias es haciendo redes ok bueno ahorita vamos a hablar como bien lo dice el tema acciones para patrocinar acciones para patrocinar en este caso reuniones hogareñas ¿sí? como ha entendido lo que le dijo Lidia es importantísimo es importantísimo que constantemente estén hablando de lo que es vida natural ok le voy a agradecer a todos por favor por favor a todos que coloquen aparte de su nombre si pueden colocar su nombre y apellido su número de adi también si es posible por favor para poder ubicarlos a la hora de hacer el sorteo poder ubicarlo en el sistema bien con nombre y apellido ok pero con el número de adi ya nos aparece ustedes en el sistema no equivocarnos allí ¿sí? aunque muchos lo han hecho lo felicitamos pero la idea es que con el número de adi su número de asociación ok fíjense ustedes ok bueno de los que tienen la cámara encendida que veo allí que están viendo ok cuénteme de la mano a quienes les cuesta hablar en público a quienes les gusta bueno tenemos a Graciela Moyano ¿sí? bueno a veces nos cuesta Viviana Hernández hace ver sí a veces nos cuesta sí hablar ok o tener una reunión y hablar en público hablar con una cantidad de personas a veces es difícil ¿sí? pero supongamos que yo les diga a ustedes que bueno que la próxima capacitación la van a tener ustedes aquí ok ustedes son los que van a dar la capacitación y sencillamente por dar la capacitación ustedes se van a ganar 10 mil pesos ¿quién lo haría? seguro que ahí está Viviana yo misma yo misma soy bueno sí ok ¿por qué les digo esto? porque es importantísimo es importantísimo que cada cada vez que ustedes vayan ingresando personas vayan formulándose la idea de empezar a hacer las reuniones ¿sí? como les dije al principio cuando les di la bienvenida ¿sí? ya hay la posibilidad de que se puedan reunir ¿ok? en más o menos aproximadamente unas 10 a 15 personas pero también tenemos la posibilidad de hacer reuniones en Zoom o con los WhatsApp ¿ok? es muy muy fácil es muy fácil de hecho suficiente con lo que te da el Zoom que son 40 minutos para hacer una reunión con las personas ¿ok? ahora ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a plantear? porque de repente bueno Víctor sí pero ¿cómo lo haría? ¿sí? ¿qué cosas puedo hacer? ¿qué cosas puedo hablar? ¿qué debería tener en cuenta? bueno es importante que bueno vayan tomando nota de lo que vamos a conversar sobre ese asunto porque aunque ustedes estén comenzando y dicen bueno pero ¿a quién yo voy a ingresar? ¿cómo voy yo a patrocinar? bueno es importantísimo que ustedes tomen nota porque a veces invertimos tiempo en cosas que realmente no son provechosas el hecho de que ustedes se metan por YouTube ¿ok? y decir ¿cómo se utiliza el Zoom para hacer una reunión? les va a dar ahí las pautas y cómo hacerlo ¿ok? hay muchas personas dan tutoriales de cómo utilizar Zoom y hacer una reunión ¿y por qué es importante la reunión? bueno porque las reuniones primeramente con las personas que están ingresando o sencillamente que muchos de ustedes de repente están comenzando son sencillamente asesores que la mayoría de los que deberían estar aquí bueno ¿qué puedo hacer para poder yo reunirme y tener más personas debajo de mi red? bueno haciendo reuniones aquí vamos a dar pautas cómo hacerla ¿ok? para que ustedes sencillamente sea duplicable duplicar su red y eso le va a permitir como acaba de decir hace poco Lidia los márgenes de ganancia que van a tener por los reintegros por las compras de las personas que ustedes vayan ingresando en vida natural ¿ok? entonces tenemos que evaluar primeramente cuál es el primer punto para hacer una reunión hogareña primero hay que evaluar la situación por ejemplo ¿dónde la organizo? ¿dónde voy a organizar la reunión? ¿qué parte de mi casa voy a tomar yo para organizar una reunión? es importante es muy importante ¿ok? no sé si ustedes saben que vida natural en la parte de la lista de precios donde están auxiliares se venden se venden allí nosotros vendemos banderas donde tienen el emblema de vida natural sentirse bien ¿ok? entonces ¿qué pasa? poder hacer la reunión si la voy a hacer de manera virtual bien sea por whatsapp o por zoom ustedes pueden tener esa banderita colocarla en la parte de atrás en la pared para que se vea allí y tenga una buena imagen de qué es lo que estamos ofreciendo ¿ok? ¿dónde voy a hacer la reunión? otra pregunta ¿quién me puede asistir? ¿qué herramientas tengo? ejemplo vamos a ver qué herramientas pueden utilizar ustedes recuerden que tenemos catálogos productos y material de apoyo o de ayuda ¿ok? entonces tenemos que tener varias cosas que nos van a ayudar primero eso vamos a evaluar la reunión haciéndonos estas preguntas que acabamos de formular ¿dónde la organizo? ¿quién me puede asistir? ¿qué herramientas tengo a la mano? ¿o qué herramientas puedo conseguir? invitación es el segundo punto ¿a quién voy a invitar? ¿sí? invitar a la presentación de una nueva línea ¿ok? es importante por ejemplo salió un nuevo producto ¿ok? ¿a quién voy a invitar? ¿a quién le voy a ofrecer la invitación para que esté en vida natural? muchas veces se ha dicho que tener una línea o una lista de personas a quienes nosotros creemos que son potenciales personas no sólo para venderles sino también para que puedan ingresar en las redes ¿sí? fíjense ustedes ¿cómo la podemos invitar? ¿ok? ¿cómo podemos invitar a la persona? podemos sencillamente decirle lo siguiente pueden pueden anotar allí ¿ok? le podemos hacer la pregunta a una amiga a un vecino ¿conoces vida natural? posiblemente la persona no no sé qué bueno necesito tu opinión sobre los productos voy a organizar una reunión de amigos de unas cuantas personas conocidos para presentar y probar los productos ¿te gustaría? más de uno le va a decir bueno sí no te va a costar nada es gratuita ¿ok? si es presencial ¿ok? es importantísimo ¿sí? cuento con vos estarías allí ¿ok? entonces fíjense ustedes la primera reunión que se puede organizar seleccionar premio previamente a quienes vamos a invitar ¿ok? a quienes vamos a invitar por ejemplo que sean compradores compulsivos a veces conocemos a personas amigos familiares que les gusta comprar ¿ok? ¿por qué no invitarlos? también personas que ustedes sepan que tienen un espíritu de líder que son personas emprendedoras no importando que estén en otra empresa pero personas que ustedes perciban que son emprendedoras personas que les gusta trabajar personas que les gusta llevar la delantera ¿ok? y lo que debemos evitar y sabemos muchas veces las personas que son quejosas que por lo general le buscan todo el lado oscuro a la situación o como se dice son rebuscados entonces tenemos que evitar esa clase de personas ¿tenemos una lista? bueno vamos a hacer la lista de quien vamos a invitar ¿ok? para incluirlos en esta reunión y formular las preguntas ¿qué deberemos nosotros tener a la hora de hacer la reunión? bueno debemos tener donde vamos a hacer la reunión libre de objetos innecesarios cosas que realmente no nos van a ayudar tenemos que tener un ambiente limpio arreglado donde nos sintamos cómodos ¿ok? una mesa donde vamos a hacer la reunión donde vamos a colocar los productos allí ¿ok? que los tengamos a la mano ¿ok? si lo vamos a hacer virtual o hasta mismo presencial debería tener los productos allí ¿sí? preparando el lugar de la reunión ¿cómo lo vamos a hacer? bueno primero sobre la mesa ¿qué deberíamos tener? deberíamos tener catálogos ¿ok? si Viviana tal cual catálogos productos muy importante que hay muchos que le han resultado tener caramelos de propóleo y lo pueden poner una vasillita de vidrio y muchas personas de una vez pueden tomar lo que quieran toman el caramelo de propóleo de jengibre son excelentes ¿ok? pueden tener allí ¿ok? en este caso hay que sea presencial cosas que le llamen la atención a la persona pueden tener también para refrescarla una jarra con agua ¿ok? es importantísimo pueden tener una jarra con agua por sus vasos y tener allí clorofila aloe vera de manera que las personas ¿ok? ¿y esto qué? bueno pruébalo para que tú veas de hecho particularmente a mí me llamó mucho la atención la primera vez cuando yo sencillamente vi la palabra aloe ¿ok? yo lo asociaba con un mal sabor ¿por qué? porque mi abuela donde yo vengo la preparaba uno que era terrible pero teníamos que tomarlo cuando yo tomé aquí el aloe de ananá quedé impactado enamorado del aloe entonces va a ser algo que inmediatamente en verdad cuando una persona de repente o tiene hambre o acaba de comer tomarse un poco de aloe se siente mucho mejor entonces es bueno tener ahí en la mesa esto y si tenemos algún equipo electrónico que puede ser una computadora o que no la vayamos a utilizar si la vamos a utilizar para lo que tiene a ver con la presentación tenerla prendida allí con productos en la pantalla pero no deberíamos tener un televisor prendido sencillamente para nada entonces es importantísimo tenerlo allí ok aunque muchos tenemos mascotas y la mayoría ok los queremos mucho la mascota no sería prudente tener mascotas que sencillamente son muy inquietas hay personas que de repente son más se sienten más cómodas con la mascota que otros pero sencillamente poner allí cosas que no distraigan a la reunión no poner comida tampoco a la vista aunque de repente si ustedes quieren ofrecer algo para picar lo pueden poner al ladito bien escondidito y ofrecerlo ya cuando va a terminar allí la reunión es importantísimo que si la hacen presencial y ya ustedes saben ok bueno van a venir ocho personas me aseguraron que vienen bueno voy a poner quince sillas a ver si alguien viene más adicional es posible es bueno ser positivo pero tienen que tener mucho cuidado porque si de las ocho que le dijeron que sí vienen cinco van a ver cuántas sillas desocupadas entonces sí bueno pero vinimos nosotros solos se van a sentir ok qué hacemos aquí ok no tienen poner eso ustedes lo van observando si pones música bueno puede ponerse un hilo musical que sea agradable relajado que la gente se sienta contenta y cómoda y por qué no porque algo que ayuda mucho es perfumar el ambiente y los los perfumes que tenemos los perfumantes de tela en verdad de hecho le voy a decir algo que lo puede corroborar Lidia cada vez que empezamos aquí la capacitación yo rocío la oficina con algunos de los perfumantes de cierto modo a mí en mi parte de mi cerebro me relaja y me ayuda a estar tranquilo en la reunión ok entonces eso ayuda ok es importantísimo cómo comenzar la reunión bueno es importantísimo que seamos puntuales puntuales presentar al líder presente aunque sea virtual ok y la verdad que mientras lo hagamos en la semana en el horario no hay ningún problema tenemos aquí me tienen a mí tienen a Lidia a Marcela si de repente usted me dice mira Víctor voy a organizar una reunión que me gustaría que unas palabras de entrada la quisieras dar tú mira Lidia tengo una reunión me gustaría que estuvieras allí ok porque se conoce más de la empresa me puedes ayudar hágalo ok porque primero los presentes se van a sentir que ustedes están respaldados por alguien de la empresa segundo ok ya hay la facilidad de que conocemos los productos y el sistema y las personas se van a sentir atendidas ok es importantísimo y que es serio y segundo ustedes van a aprender de cómo hacerlo importantísimo ok entonces ¿qué pasa? de repente bueno Víctor pero puede ser que en el horario no pueda optar por un líder presente en ese momento alguien que me pueda ayudar me pueda respaldar aunque hay mucho lo que yo le hablé le dije por ejemplo puede ser líder por el señor por el señor Marcela hay muchos líderes en los que están en la empresa que nos pueden ayudar en ese aspecto pero fíjense ustedes si no tenemos un líder bueno ¿por qué nosotros no pensar de hablar información hacer una introducción de quién es Vida Natural por ejemplo que es una empresa argentina su fundador ¿quién es? el señor Roberto Papechi quien creó los productos ok también bueno el señor Roberto tiene más de 40 años de experiencia en lo que tiene que ver con la parte natural de cómo se utilizan los productos y sobre todo sus componentes su materia prima y el por qué ok y bueno dónde está ubicada la empresa y su laboratorio información sobre eso que bueno que ustedes al tanto que si ustedes quieren información sobre esos asuntos estamos a su disposición para responderle cualquier pregunta ok ¿cómo continuar con la reunión cuando se está comenzando? bueno facilito presentar el catálogo es importante que ustedes conozcan los productos ok mostrar sus distintas secciones que tiene cada producto cómo lo pueden utilizar ¿sí? cómo se busca en el catálogo sobre todo es importantísimo cómo utilizar la guía práctica cuando usted abre el catálogo ok al final donde están los productos está la guía práctica ok donde ahí pueden buscar ustedes según el pase de padecimiento que pueda presentar una persona qué productos debería consumir ok entonces bueno buscar allí información y ayudar a las personas a ver lo que tiene el catálogo la persona se va a ver que se va a dar cuenta que hay ahí cosmética por eso es bueno leer mucho lo que tiene que ver con los productos sabe que tiene la parte de suplemento esencia de vale el bio sape ¿sí? entonces tiene toda esta información que lo puede ayudar ¿sí? haga una lista de productos que te pueden ayudar y el cómo ¿sí? productos ¿qué son los productos que por lo general la gente busca en estos tiempos? ¿sí? muchas personas buscan lo que tiene que ver productos para la ansiedad mucha gente está encerrada sobre todo están buscando mucho lo que el sistema por el problema del coronavirus cómo subir el sistema inmunológico adelgazar tener productos allí los cuales bueno por ejemplo de adelgazar no tengo que tener todos los productos pero por lo menos tener dos para calmar la ansiedad por lo menos tener SDT y pasionaria para el estómago bueno ustedes van viendo allí productos que los pueden ayudar la crema Apitox excelente el hecho de solo colocar un punto de Apitox en la mano frotarlo y olerlo ok y las bondades que tienen cada producto entonces tenemos que conocer los productos que vamos a tener en la mesa para presentarlos de una forma ok que las personas tengan credibilidad entonces vemos allí información que nos puede ayudar dice cuanto más productos expongan mayor posibilidad de vengas ok porque muchas personas que pueden ser invitados por ustedes están allí sencillamente porque quieren comprar productos al principio al probarlos la persona se va a dar cuenta que son productos muy buenos y según la presentación que ustedes le hayan dado siempre siempre ha buscado no solo lo excelente de los productos sino la posibilidad de tener tu propia empresa y por decirlo así tener empleados trabajando para ti desde tu casa tú mismo te haces tu horario vas a tener ingresos igual o mayores de cualquier empresa que pueda estar trabajando en dependencia en cualquier empresa entonces sencillamente podemos presentarle allí las oportunidades que tienen las personas es importante el cierre bueno agradecerle a las personas por haber estado allí esperemos que bueno que les haya gustado todo lo que se presentó allí es importante es importante que las palabras siempre tienen que ser adecuadas a la hora de vender y de patrocinar a una persona ustedes como asesores ¿sí? ejemplo a veces cometemos el error de decirle ¿cuál producto te gustaría llevarte? ¿qué te llevaría? la persona déjame pensarlo ya ustedes están viendo allí ya saben lo que probó la persona ¿ok? es muy distinto decirle a una persona ¿qué producto te gustaría llevarte? ¿o qué te llevaría? estás hablando con las palabras en función a futuro ¿no? dice bueno mira vi que probaste el coco te lo pongo el de 70 o el de 125 sería mejor el de 125 por el precio te va a convenir ¿sí? adicionalmente si te lo llevan mira te puedes llevar los caramelos de propóleo te gustaron ¿verdad? que son deliciosos te van a hacer bien a veces no te va a dar un poquito por la primavera un carnafoso un poquito de todo llévatelo para que tú veas toma aquí está ya ustedes tienen la bolsita a la hora de ustedes sencillamente vender el producto cuando ustedes ve que una persona está interesada en el negocio y hace preguntas deberían tener ustedes a la mano la planilla de incorporación planilla de incorporación en la mano y es muy distinto que ustedes le digan ¿y cuándo te gustaría ingresar a Vida Natural para ganar dinero? esa es una forma de decirle otra cosa es ok bueno mira aquí tienen la planilla ¿dónde vive? ¿es cerca de aquí? por decir personas que ustedes no conocen bueno mira ve colocándome aquí tu dirección mira nombre apellido la dirección teléfono ya tú estás asumiendo la venta ya tú asumiste que la persona va a ingresar y que cuéntame y que de lo que te mostré ¿cuál que te llamó la atención? ¿cuál te funcionaría a ti más? ¿cuál te llevaría? ya ustedes están asumiendo que la persona ingresó eso es la hora del cierre ya que ustedes tengan personas allí primero tienen que asumir ustedes la venta y tienen que asumir ustedes el patrocinio para que sencillamente en el cerebro de la persona ustedes se lo plasmen al entregarle la planilla a la persona tomar la planilla la lapicera ya la persona adquirió el compromiso ¿no? y siempre a más adelante ustedes que son asesores y están comenzando pueden tener hasta productos o un kit en sus manos ahí en su casa para sencillamente de una vez como decimos la venta caliente ¿qué es la venta caliente? no permitir que se enfríe toma aquí tienes tu kit ¿cuál te gustó? el 7 aquí lo tienes puede ser una opción ¿ok? aquí tiene mira aquí está este pero independientemente el que haya escogido siempre te tienes que hacer primeramente una limpieza ¿no te gustaría limpiarte los riñones el hígado el páncreas todo el torrente sanguíneo? bueno aquí tienes el Dito que es uno de los kits que más sale que más se vende entonces tener allí y asumir ustedes ven la venta y bueno siempre le decir a las personas porque cuando ustedes hacen esto de un hábito estas reuniones siempre van a tener personas como ventas y también para ingresar entonces bueno ya sabes que la semana que viene Viviana te espero a las 14 aquí ¿ok? cuéntame ¿qué te gustaría escuchar de los productos que conociste? ¿ok? Elsa ¿qué te gustaría escuchar de los productos que viste en el catálogo? ¿cuál te gustaría conocer más? ya la estás comprometiendo te esperamos aquí es importantísimo ya para el cierre pero entonces bueno para que toda la información para que toda esta información espero que hayan notado allí repasarla constantemente y cuando ustedes quieran se les pueden pasar el link de los videos ya tenemos los anteriores para pasárselos y que ustedes lo puedan tener allí y hacer un repaso de la información que se ha dado entonces es importantísimo de hacer reuniones no solo para la venta sino para duplicarse en lo que tiene que ver de la comercialización en red que ya había hablado Lidia Peralta sobre este punto entonces bueno esperemos que haya sido de mucha ayuda el que ustedes se mentalicen hacer las reuniones bien sea virtuales ¿ok? y como les dije ya se flexibilizó pueden hacer reuniones hasta de 10 personas los vecinos amigos y familiares ¿ok? y eso al principio decirle voy a hacer una reunión de vida natural la conoces ¿sí? le te gustaría estar porque me gustaría ver qué te pareció qué punto de vista qué me puedes decir sobre la reunión ¿te parece? bueno entonces hagamos eso para tener y invitar a personas a la reunión ¿ok? bueno y ahora para darle ya finalizar la reunión bueno vamos a hacer un pequeño sorteo ¿eh? vamos a ver aquí yo voy a agregar algo al tema de las reuniones de asociación una vez que la persona se asoció o que tiene el interés invitarlo a las reuniones de los días martes de los días jueves las reuniones que hay en cada uno de los grupos para poder participar aprender y acompañar porque de eso se trata ¿no? de formar parte de la familia ¿no? ahí dejamos un hit porque es posible es posible que de repente muchas cosas de lo que se han hablado y se han hablado la semana antes ustedes no lo recuerden que tienen los videos siempre es importante que inviten a las personas porque siempre vamos a dar información refrescante a lo que tiene que ver con esto bueno vamos